Hola, buenas noches, bienvenidos a nuestro IS número 45. Hoy tenemos alguna cosilla más en la mesa, alguna con mucha polémica, luego hablamos de ella. Primero, como siempre, vuestras preguntas. Primero empezamos. Patilus nos preguntaba por las mansiones de la locura, siempre hablando de la segunda edición, si es compatible con Eldridge, compatible en cuanto a la misma ludoteca, porque parece un poco similar y demás. Bueno, varios compañeros te respondían y estoy de acuerdo en que realmente es un juego diferentes, tanto Eldridge para Arkham, que eso sí que son muy iguales, como las mansiones son juegos distintos, con objetivos distintos, para empezar las mansiones es un juego de investigación, de pistas un poco más directas, de darle vueltas al coco, de saber dónde encaja cada pieza, mientras que Arkham barra Eldridge son juegos más narrativos, no es que las mansiones no sean narrativos, que también lo es, pero en Arkham y en Eldridge las pistas son genéricas, he conseguido una pista, no la pista en sí, no tienes que, digamos, obtener un trozo de información que luego encajarás en otro sitio. Simplemente es el concepto pista como algo que te hace avanzar en el juego. Entonces, sí, son compatibles, no te preocupes, son de la misma temática, obviamente, del mismo universo, por supuesto, pero son compatibles. ¿Preguntaba si funciona a dos? Bueno, obviamente la primera edición no, pero como hablamos solo de la segunda, sí que funciona a dos, al tener al guardián, digamos, automatizado con la app. A dos jugadores funciona bien las funciones de la locura segunda edición, es más divertido a más, claro. A dos, de hecho, si solo controla un investigador cada uno, pues se tarda más, hay que hacer un poquito más de esfuerzo, pero funciona bien, no hay problema. Preguntas también si el mapa cambia, bueno, el mapa realmente cambia si la aventura tiene variación, es decir, cuando tienes solamente las funciones de la locura segunda edición, tienes, pues, por ejemplo, una aventura, bueno, tienes varias, pero tienes una aventura. Sin embargo, si añades los componentes de la primera edición, verás que alguna aventura te dice que tienes esa aventura y alguna variación, entonces ahí sí que varía. Y, bueno, los puzzles y demás, pues también. Y también sí que pasa si el dispositivo, pues, se para, se rompe la aplicación y hay que volver a empezar. A mí no me ha pasado nunca, vale, pero supongo, doy por hecho de que si eso pasa, posiblemente tengas que tirar la partida. Es cierto que la aplicación permite guardar la partida, si no te da tiempo a acabar, puedes guardarla, recoger y luego al día siguiente seguir donde estabas. Ignoro porque, insisto, no me ha pasado nunca. ¿Qué pasa si rompe la aplicación? Si eso tiene un auto guardado por debajo que cada X minutos va guardando o no, sea como fuere, aunque funcione el auto guardado, que no, insisto, no sé si lo tiene, pero aunque lo tuviese, igual pierdes un trozo del final y puede ser más lío volver a donde estábamos, vale, porque recordemos que los personajes realmente no aparecen en el tablero, los jugadores. Entonces, yo creo que si pasase eso, dudo que pase, porque es una aplicación sencilla, no pesa mucho, pero si eso pasase, imagino que tendrías que volver a empezar. Entag nos preguntaba por qué tiene tan poca difusión Walking Dead o Out of War. Realmente, no es poca difusión por nada en particular. Por supuesto, hay una edición en castellano donde tú tomatóes y a nosotros, o a mí por lo menos, no me ha llegado. Entonces, no puedo hablar de él, pero por supuesto, si llega, hablaremos de él. No es que tengamos nada en contra de ese juego. Igual es que no se ha distribuido mucho, no lo sé. Pero aquí, desde luego, no me ha llegado y creo que Zacatruz no lo tiene en catálogo. Rulo GC nos preguntaba por, hablando de Kevin Wilson, que me gustaba mucho y es verdad, por Tortugas Ninja, Sombras del Pasado, que tiene buena pinta, si lo traeremos aquí, aunque sea en inglés. Pues no, la verdad es que no, en inglés no lo traeremos. Si sale en castellano, espero que sí, pues lo traeremos al canal, por supuesto, en cuanto aparezca en venda en las tiendas. Pero en inglés, ya he dicho muchas veces, y había algún comentario también en la propia pregunta del vídeo, que hay muchísimos juegos cada semana. Tenemos, no sé, mínimo dos, máximo seis, sin contar navidades, juegos nuevos en castellano, con lo cual, pues bueno, como para meternos en los de inglés. Es que, como comentamos, jugaría a editar el vídeo con unas cortinillas por secciones. La verdad es que es demasiado trabajo para lo que aporta, porque ahora mismo tienes, cuando empieza un IS, siempre es primero las preguntas y luego los juegos. Bueno, está la publicidad, donde enseño los juegos de la semana siguiente y luego los juegos de la mesa. Y eso sí que están en la descripción del vídeo, tienes un enlace directo para ir al minuto exacto para ver el juego que tú quieres ver. Entonces, las preguntas están al principio, obviamente no voy a poner un enlace ni un banner pregunta por pregunta, están todas al principio. Si quieres ver solo las preguntas, empiezas el vídeo por el principio y ves todas. Si no quieres ver las preguntas y un juego concreto, abajo en la descripción lo tienes. Da mucho trabajo editar poniendo todo ese tipo de rótulos, cortinillas. Estéticamente tampoco me agrada mucho cómo quedan. Y además eso es muy trabajoso. Piensa que ahora mismo, ahora, es sábado por la mañana. Y este vídeo se emite sábado por la tarde, bueno, por la noche. Hay que, después de grabarlo, hay que editarlo para ver que todo queda bien. Son vídeos de una hora, casi, o 40 minutos, digamos. Pues tiene que estar todo bien puesto, bien editado, que suene bien, todo eso lleva un rato. Y luego subirlo, un vídeo como este, un IS, pues puede ocupar unos 30 gigas una vez que está editado. Hay que subir eso a YouTube, eso me lleva varias horas. Y cruzando los dedos, que no pase nada con la conexión y que no se rompa la subida. Que habría que empezar de nuevo. Entonces, no me daría tiempo. Pero es que además, creo que no merece la pena el esfuerzo, porque en la descripción, que fue una sugerencia que nos había hecho un amigo en los primeros ISs, y se la agradezco, sí que es un enlace sencillo para los juegos. Y luego están las etiquetas que puedes buscar en el canal, en el juego que quieras. Y como está etiquetado, te aparecerá el IS en el que se habla de ese juego. Así que no veo necesario pasar ese trabajo. Pero bueno, agradezco la sugerencia. Cualquier sugerencia de mejora siempre es bienvenida. Fran Villa nos preguntaba, ¿cuál es la mejor expansión de Time Stories? Ya que he jugado a todas. Bueno, he de decir que la última, última que ha salido en inglés, la de Endurance, no he jugado. Pero a las anteriores que sí las he jugado, ¿cuál es la mejor para empezar? Pues aquí, la mejor para empezar depende de la temática. La que más te agrade temáticamente, te diría que la peor para empezar es la profecía de los dragones. Esta última que acaba de salir. ¿Por qué? Porque tiene guiños a otras, a las otras, al Casomersi y a Asylum. Con lo cual, juega primero a esas antes de jugar a la profecía de dragones. Entonces, si quitamos esa, no te queda mucho donde escoger. Vale, entre las dos que hay, Asylum y el Casomersi, la que más te guste son muy distintas. La que más te guste temáticamente. Vale, Asylum es más aventura larga, de desentrañar. El Casomersi es más acción, casi. Y luego está la que no ha salido todavía, pero saldrá en breve, esperamos. Que es la máscara, la del... Bueno, en inglés era la André de Masque, ambientada en Egipto, que tampoco es mala para empezar. Pero, como no la tenemos en un momento en castellano, pues no te la menciono. Y preguntas por WIDA de Silver City, la reacción, si traerá plástico. No lo sé seguro, no me lo han podido confirmar. Lo que yo tengo entendido es que no, que sea una reedición de la segunda edición que traía las cartas en un solo idioma más grande, sin el tablero más grande, pero sin el plástico. Vale, pero estamos pendientes a ver si lo reeditan o si al final cambia eso, porque la verdad es que lleva bastante retraso. D.C. Lómez nos preguntaba por un juego con mecánica como Twilight Struggle, o en 1960, que ahora era hacia la Casa Blanca, y Otto Rineken te recomendaba, y estoy de acuerdo con él, 13 días, que es, lo teníamos hace poco hacia aquí, y es casi la misma mecánica, pero en un juego muchísimo más reducido. Julio Castillo nos preguntaba por juegos con interacción, que le gustan los juegos con interacción, y quería que le recomendásemos alguno para cuatro o más. La verdad es que el amigo Luis Valladares te ha dado una lista muy grande, yo te diría, si de verdad quieres interacción de verdad, Spartacus es tu juego, vale, ese te va a ir muy bien. Francisco Álvarez nos preguntaba por la reedición de Twilight Struggle, de Pathfinder, la caja de iniciación, y las expansiones cooperativas de Descent. Por un lado, bueno, tanto Luis Valladares como tú mismo, casi os habéis respondido a la pregunta, vale, Twilight Struggle se debería reeditar en el catálogo de Devir Sale, Pathfinder, la caja de iniciación, ya dices tú mismo que Devir te ha respondido, que en principio no. Respecto a las expansiones cooperativas de Descent, lo hemos hablado en varios IES, parece que esas impresiones bajo demanda están un poco paradas, y parece que todo el tema Terrinoth está parado. Luego comentamos un poquito más sobre el tema de Terrinoth, porque hay varias preguntas relativas, y lo ampliamos un pelín, sobre eso de que parece que está parado. AngroCore preguntaba por el tiempo que tardamos en mi grupo de juego en jugar o en resolver Asylum. A ver, lo hemos jugado dos veces, en inglés y en castellano. En inglés, que fue la primera vez que jugábamos a Time Stories, la primera vez que nos acercábamos a él a ver qué tal era ese juego, no teníamos ninguna expectativa tampoco, y tardamos dos sesiones, dos días diferentes. El primer día estuvimos tres horas bien, y el segundo dos y media, diría yo. Vale, hicimos todo mal, es decir, fue un fracaso de puntuación, de partida, la partida un éxito, pero bueno, fue un desastre de puntuación. Pero más o menos la media anda entre las cuatro y las seis horas, en resolver Asylum. Depende del número de jugadores, éramos cuatro, de hecho, la segunda vez éramos cinco, uno jugábamos en pareja, para poder participar todos, y bueno, más o menos por ahí anda. En el caso Mercy, tardamos muchísimo menos, en el caso Mercy lo jugamos cuatro y en una sesión, pero en una sesión de dos horas escasas lo terminamos. Pero, debo decir que es porque tuvimos muchísima suerte, no quiero hacer spoilers, pero hay una parte de decisión en el caso Mercy que puedes decidir bien o decidir mal, y eso puede hacer que tardes más o menos. Nosotros, por suerte, tú hay que decirlo, fue suerte, decidimos perfectamente, y bueno, conseguimos acabarlo muy rápido. Pero, ¿tiene un tema el de acabarlo rápido? Lo acabamos muy rápido, puedes decir que poquitas horas de juego, pero claro, al acabarlo tan rápido, hemos perdido muchos hilos secundarios, e incluso muchas explicaciones, es decir, al terminar la partida, podríamos decir, bueno, ¿y por qué esto? ¿por qué aquello? Y no teníamos respuesta a esas preguntas. Entonces, el acabarlo tan rápido también nos dio pie a, oye, hay que jugarlo más veces para ver el resto de, digamos, de subtramas que hay por ahí. Y si preguntas si los demás costos son más largos, bueno, pues por un lado te contesto, el caso Mercy, pues puede ser muy corto, entre comillas, hablamos de eso, un par de horitas, hora y media, dos horas mínimo, para resolver, o puede ser muy largo, depende de la suerte que tengas. La profecía de los dragones es más largo, te llevará como Asylum, tranquilamente entre cuatro y seis horas, te lleva bien, sobre todo la segunda parte, tiene como dos partes, la segunda parte te lleva quizá más tiempo. Y la de Under the Mask, que todavía no tenemos en castellano, pues te diría que también por ahí, más o menos, son más o menos, para mí lo único más breve es el caso Mercy, pero insisto, que depende de cómo se te decían las cosas. Y además, así voy a decir que para mí el caso Mercy es posiblemente el mejor. Diogenes Joy nos preguntaba por un tema de mudanzas, se va a mudar, cómo guardar los juegos. Bueno, te respondía Oscar Úbeda, y estoy de acuerdo, lo mejor sería coger cajas cuadradas, estas de cartón típicas, y meterlos, yo te diría, meterlos de pie, no uno encima de otro, de pie, siempre que la caja, no la tuerzas, claro, luego es como si estuviesen uno encima de otro, pues de pie, y si puedes ponerle, pues un plástico de burbujas, alrededor, o por lo menos por arriba y por abajo, para que no golpeen, vale, lo de los lados, también estaría bien, que estuviera todo metido en plástico de burbujas, porque si la caja se lleva un golpe por algún sitio, pues que no le pase nada. Pero bueno, no debe ser muy problemático, eso sí, tener un poco de cuidado, no lo tires a batiburrillo, porque te cargas, como mínimo, te cargas las esquinas de las cajas, seguro. Zix nos preguntaba por compras en Latinoamérica, lo hemos comentado alguna vez, no conozco mucha tienda que venda en Latinoamérica, por el tema deportes, no puedo ayudarte ahí. Miguel García nos preguntaba, por el tiempo para acabar Time Stories, que me repito a la pregunta anterior de AngroCorp, que es lo mismo, y también si merece la pena este 504, pues luego, permítanme que lo deje para después, luego hablamos de 504, y de toda la polémica que tiene. Más cosas, Pablo Binat nos preguntaba por Walking on the Moon, que cuando saldrá en venta, bueno, ya ha salido, y parece que se ha vendido lo que había, esperamos una reimpresión en breve, o por lo menos, no sé si está agotado en distribución, o simplemente si se ha agotado la tirada, por ejemplo, en Zacatruz, pero bueno, espero que en breve vuelva a estar disponible. SuperPunky nos preguntaba por cuál es la expansión favorita, o el ciclo, el círculo favorito, del Señor de los Anillos Living Car Game, bueno, cualquiera que sea muy fan de ese juego, que conteste, porque yo sí he jugado a varios, pero no soy muy muy fan de ese juego, decirte que los que he jugado me han gustado todos, me han parecido todos iguales, cambia la temática, pues no podría decirte nada objetivamente, de mejor o peor, quizá alguien que tenga más, que juegue más a este juego que yo, que le guste más, que insisto, me parece muy buen juego, pero bueno, con tantos juegos como hay, no me he centrado mucho en él, pues quizá te pueda dar una mejor opción. Uzo nos preguntaba si Battleone ha muerto, con el nuevo Run Wars, bueno, esto me enlaza un poco con la pregunta anterior, que decía de Terrinos, a ver, por un lado, Luis Valladares decía que, y estoy de acuerdo con él, que son juegos diferentes, luego Run Wars, me refiero al Run Wars de miniatura, que va a salir, no el Run Wars que tenemos, Fantasy Flight anunció en su momento, un Run Wars, el juego de miniaturas, estilo casi Warhammer, y si eso mataría a Battleore, y no veríamos ya el ejército de elfos, por ejemplo, bueno, yo insisto, como dice Luis Valladares, estoy de acuerdo, me parecen juegos distintos, uno es estilo Warhammer, Battleore es más un juego, es más un Wargame sobre tablero, más que un Warhammer, Warhammer también se puede considerar un Wargame, pero es como más libre, aun así hay que ver cómo es Run Wars, el juego de miniaturas finalmente, porque todavía no nos ha llegado, y luego podremos comparar, pero me parecen en principio diferentes, respecto a ese ejército de elfos, y demás novedades de Battleore, vuelvo a lo de antes, parece que Terrinoth, el mundo de Terrinoth está parado, no sé por qué, pero está parado, no han salido las expansiones de Rumbound en castellano, y no tenemos muchas novedades, es más, en Fantasy Flight, también parece que está parado, ya no solo, es verdad que lo de Rumbound, las expansiones de Rumbound, no las tenemos en español, pero hay cosas de Fantasy Flight directamente, que están como paradas, más expansiones de Destin, parece que han parado, lo de Battleore, da la impresión de que faltan cosas, no sé, Run Wars también necesitaría alguna expansión de ya más, Rune Age quizás también, pero parece que Battleore está, perdón, bueno y Battleore por supuesto, pero parece que el mundo de Terrinoth, está un poco ahí como en espera, no sabemos qué va a pasar con él. Otro line que nos preguntaba, si hay una nueva edición de Ciudadelas, mira ahí atrás la tienes, sí, hablaremos de ella, no te preocupes. Pedro de Lara preguntaba por Arkham, si el juego de tablero o el juego de cartas, pues muy buena pregunta, en general te diría que el juego de tablero, pero si vas a, tenés limitación de jugadores, si vas a jugar normalmente dos, para mí es mejor el juego de cartas, que el juego de tablero para dos, el juego de cartas de hecho es para dos, aunque pueden jugar hasta cuatro con dos cajas, pero es un juego que con su caja básica, jugáis dos perfectamente, Arkham podéis jugar dos, pero habrá que controlar dos personajes cada uno, porque si controláis solo uno cada uno, es misión imposible diría yo, así que para dos, si tu casuística va a ser jugar siempre dos, por ejemplo con tu pareja o algo así, pues yo me iría al de cartas, más que al de tablero, si tienes la opción normal, la regla del 80-20, pues el 80% del tiempo jugarás con más gente, pues obviamente el de tablero. Y también preguntabas más en plan, tú mismo decías, en plan con Diego, por Deina y Z, que qué edición he pillado, bueno, pues había pillado la básica, pero realmente en el último momento he decidido cambiar y coger la de 199, vale, en plan, venga, mándame todo el plástico, sabéis que yo soy un adicto al plástico, y ya veremos qué pasa. Quique 83 83 nos preguntaba por Catán, Tesoros, Dragones y Aventureros, una nueva expansión de Catán, de momento no se sabe gran cosa, de hecho en el catálogo de Debir no aparece, estaremos atentos, a ver, otra expansión más para Catán. Chema Fernández nos preguntaba por las Brumas de Castroyel, si es una campaña completa con un solo acto, ¿cómo va esto? A ver, las Brumas de Castroyel es una campaña completa, de por sí, de un solo acto efectivamente, pero que está pensada como una campaña más épica con la siguiente expansión, en las cadenas del óxido. Esa expansión en el propio manual de las Brumas de Castroyel nos dice que saldrá en 2016, 2016 ha pasado y no ha salido, vale, saldrá en 2017 supongo, que será una campaña de segundo acto. Entonces, por poder jugarla puedes jugarla, es bastante autoconclusiva, puedes jugarla como campaña de primer acto y listo, pero doy por hecho, porque obviamente no lo tenemos, que las cadenas del óxido dará un interludio abierto y dará posibilidad de jugar eso como una campaña completa. Bueno, es una opción como otra cualquiera, pero nada te impide jugarla sola, no te vas a quedar con un cliffhanger, como en los finales de las temporadas. Infarto testicular nos pregunta por libros antiguos, ¿cuál recomendaría libros antiguos de La llamada de Cazulu? Igual merece la pena. Realmente para mí el que más merece la pena es uno que ya tenemos también en edición nueva, que es Las más caras de Niarla Zotep, con mucha diferencia, es una campaña buenísima, por reglas, si es libro de reglas también, el que tenemos en la guía de investigadores de los años 20 merece la pena, está bastante, reglas o ambientación y demás, está bastante bien. Uno que siempre me gustó mucho y no salió en edición nueva es Solo en la oscuridad, creo que se llama, que es como una campaña, bueno, una campaña de aventura para un solo jugador, bueno, de hecho dos, el máster y el jugador, aunque casi podríamos decir que podrías jugar casi sin máster, pero bueno, los ellos serían dos, es una especie de sí que elige tu propia aventura en La llamada de Cazulu, pero no está nada mal esa, sí que la he echado de menos, si lo encuentras por ahí, yo lo compraría porque merece la pena. Y también nos preguntabas por Destin, si las condiciones de victoria debéis saber a los héroes, sí, el propio manual, la guía de campaña nos dice claramente que no hay información secreta, salvo que se diga específicamente lo contrario, y además menciona las condiciones de victoria, tanto el señor supremo como los héroes conocen todo lo que pone ahí, las condiciones de victoria y demás, hasta la parte narrativa podrían conocerla, pero bueno, eso es mejor no conocerla por alguna sorpresilla, pero las condiciones de victoria sí. Pachi Wasker nos preguntaba cómo es esto de mezclar eras en guerra de mitos, que parece que no se puede, que son incompatibles, a ver, para mezclar eras tienen que ser era uno y era dos, o era dos y era tres, o sea, tienen que ser dos eras que sean adyacentes, no puedes mezclar era uno y era tres, sí, hay un montón de cartas, puedes hacer un poco lo que quieras, en principio solo respetando esta norma, y también preguntaba por Food Chain Magnate, en castellano, si se sabe algo, si tiras por el de inglés, te diría que de momento, si te corre prisa y lo quieres, tira por el de inglés, porque no hay noticia, por lo menos yo no la tengo, de una traducción de Food Chain Magnate. Ángel X y Z nos preguntaba si juega todos los juegos del canal, claro, claro que juego, porque si no, no podría daros, primero no podría explicaros cómo se juega, y en segundo lugar, no podría daros una opinión, es verdad que a veces tengo que jugar yo solo, vale, inventándome jugadores, no es lo óptimo, pero a veces no me queda más remedio, son muchos juegos, y dentro de poco, contaré un poquito más sobre esto, vale, lo dejo ahí, pero sí, juego a todos, porque obviamente no me atrevería a dar una opinión, de un juego sin haberlo jugado, sí que a veces, si no juego a las expansiones, y son expansiones que nos añaden cosillas, es cierto que ahí, te lo he dicho alguna vez, ahí sí que no me meto a una partida del juego con la expansión, porque eso, una vez que conoces el juego y sabes jugar, viendo el manual de la expansión, ya sabes lo que te va a aportar, solo en casos en el que tengo dudas, de qué me puede aportar realmente, sí que intento hacer, aunque no sea una partida completa, alguna ronda para ver qué aporta la expansión, pero por supuesto los demás sí, y a la expadilla nos preguntaba, si Tenerifa llegará a España, mira, es curioso que me hagas esa pregunta, Tenerifa es un juego que yo conocí, en su versión en alemán, que me había pasado, Adrián, mi amigo Adrián, que era el propietario de P.K. Editorial, ¿por qué? porque P.K. Editorial tenía ese juego en el punto de mira, para sacarlo en español, sabemos que P.K. cerró, y no sé qué ha pasado con Tenerifa, si alguien ha comprado los derechos y demás, así que hace unos años, hace un par de años te diría que sí, que iba a salir en español, porque lo sacaría P.K., ahora mismo te diré que no lo sé, la verdad es que el juego no está mal, yo jugué en esta versión en alemán, que me pasaba él, y la verdad funciona bastante bien, y bueno, esperaremos, es un juego clásico de gestión, y bueno, poco más, no hay más preguntas esta semana, gracias nuevamente a todos por la participación, tanto en preguntas como en respuestas, que sois todos muy activos, y eso se agradece muchísimo, y vamos a ver los juegos que tenemos en la mesa, después de la publicidad, esta semana solamente tenemos dos novedades, primero veremos, por supuesto, el conociendo, que nos queda de la semana pasada, que es el conociendo de alzad vuestras copas, y abriremos, y también veremos, porque nos dará tiempo sin problema, este primera clase, un viaje en el Oriente Express, que nos trae de Biriberia, y esta reedición de Ciudadela, se llama Ciudadelas clásico, porque solamente son las cartas clásicas, y con las ilustraciones originales, pero eso es la historia de la semana que viene. Bueno, ya estamos de vuelta, vamos con los juegos que tenemos aquí, voy a dejar la polémica para el final, vale, voy a empezar por Mexica, que tengo aquí en medio, un juego del que Blas Cabanillas Folgado, nos preguntaba si las puntuaciones eran al final de era, o inmediatamente cuando se colocan cosas, pues son las dos, cuando cierras un distrito, se puntúa inmediatamente, tanto tú que lo cierras, como los jugadores que tengan sus mipples, dentro del distrito, que también puntuarán, pero los puntos por los templos, son al final, digamos que la construcción de un templo, en un distrito, que se puede hacer en cualquier momento, aunque el distrito esté cerrado, siempre que puedas entrar en él, por un puente o algo, claro, pues la construcción se puede hacer en cualquier momento, es una especie de inversión espiritual, que haces para el final, vale, vas construyendo templos, y al final de la era, puntuarás por esos templos, pero cuando cierras, puntúas en el momento, así que esa puntuación, pues, es doble, suele ser, en este estilo de juego, suele ser doble, siempre hay puntuación inmediata, y puntuación a largo plazo, de invest, de inversión, para luego, que al final podamos llevarnos sorpresas, y Alex Padilla nos preguntaba, cuál es el mejor juego de civilizaciones, así estilo basados en México, aztecas y demás, pues, te diría, bueno, Mexica forma parte de una trilogía, que se llama la trilogía de la máscara, vale, que es el último, creo recordar, de esa trilogía, lo conformaban, Tikal, Java, y este Mexica, Tikal, maldito Games, lo traerá en breve, igual que ha traído este Mexica, de Java, así que no sé mucho, y, bueno, son todos parecidos, aunque no son todos, así tal cual como este, pero bueno, sí que son parecidos, de todas maneras, de civilizaciones, si quieres centrarte solo, ya no sé si hablamos de incas en general, o quieres hablar solo de los aztecas, yo para mí, así un poco, vale, no me voy a centrar solo en México, pero, en la cultura malia, digamos, me quedaría con Zolkin, para mí es el mejor, para mí es el mejor, es el más completo, y el que más me ha gustado, porque, sí que hay que tener presente muchas cosas, este Mexica, no está nada mal, y ya os comento, el juego en sí, tiene unos acabados buenísimos, brillantes, con los templos en resina, pues tiene una vistosidad enorme, tiene una complejidad de reglas pequeña, un manual muy bien redactado, que nos explica cómo se juega perfectamente, y es un juego que le podéis sacar a todo el mundo, para echar una partida, tendréis que explicarle un poquito al principio, pero yo creo que encaja para todo el mundo, y, vamos, es rápido de jugar, no te vas a atascar con él, puede darte un poco de análisis parálisis, en algún momento, cuando estás pensando, cómo cerrar, para que coincida con el número justo, pero bueno, que se lleva bien, pero, no sé, es como, te diría como un paso más abajo que Zolkin, Zolkin es, más gestión, es mucho más, por eso me gusta más, de toda esta temática, de los que he jugado desde luego, me quedo con Zolkin, además, y insisto, este mexican me ha gustado, me parece eso un poquito más simple, nos dice aquí, entre 60 y 90 minutos, y creo que 90 son exagerados, 60 nos da de sobra, entre los 2 y 4 jugadores, y realmente el hecho de que vaya en 3 tandas, en 3 fases, está bien porque te permite corregir errores, haces, juegas la primera fase, ves la puntuación final de la primera fase, y sabes, con eso en la cabeza, cómo enfrentar, perdón, he dicho 3, no, son 2, son 2 eras, no son 3, cierras la primera era, y te permite pensar cómo enfrentar a esa segunda era, por tanto, te permite ese factor de corrección, vale, en general, me ha gustado, me ha parecido un juego divertido, hay, muchos así, de estilo, como de gestión light, que puedes sacarle a cualquiera, y Mexica es un buen ejemplo, si te gusta la temática, adelante, o si os gusta la temática, adelante, y además, en cuanto a aspecto visual, y calidad de componentes, no tiene discusión posible, es brutalmente bonito, y brutalmente buena de calidad, deberían venir todos los juegos, así con estas, con estos acabados y calidades, en general, yo os lo recomiendo para probar, no esperéis eso, un juego muy, muy sesudo, no esperéis un juego muy profundo, aunque sí que, le daréis muchas vueltas al coco, a una cosa concreta, que es a cómo cerrar, eso sí que nos puede, es lo que os decía antes, sí que nos puede dar un poco de análisis parálisis, ¿vale? Pero, es el único punto del juego que lo hará, por eso digo que no es un juego muy profundo, porque no hay que controlar muchísimas cosas, solo centrarse en una, que es eso, y eso hace precisamente, que se lo podamos sacar a cualquiera, insisto, buena opción, para tener en el armario, para poder sacárselo a cualquiera, y habrá gente que le encaje muy, 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 mucho este México, Kill of the Hill, este juego que tengo aquí, más pequeño, de los enanos, y las fanfarronadas, en la taberna, para poder ser el rey de los enanos, nos decía, para tu tele, que ni un triste ejemplo, que en el manual, bueno, igual en tu manual no, en el mío sí, lo cierto es que vienen ejemplos, es verdad que no viene un ejemplo, de una ronda completa, que no viene un ejemplo largo, que viene a veces, pero tampoco vienen siempre, un ejemplo de ronda entera, no en todos los juegos, la mayoría no vienen, pero ejemplos en las secciones, sí que vienen, casi todas las secciones, tiene un pequeño ejemplo, de cómo puntuar esa sección, o realizar esa sección, no vienen, es verdad que no vienen enmarcados, ni que resalten, pero sí que están, sí que están, yo creo que la mayor parte de ellas tienen, por lo menos, en esta edición que tengo yo, sí que vienen, el juego que sí me ha parecido muy simpático, es un juego muy, bueno, es un juego de gestión de trabajadores, donde vas colocando a tus muñequitos, pero además, de colocarlos, no solo es, lo coloco aquí, normalmente los juegos de gestión de trabajadores, yo coloco en una acción, y la realizo, aquí coloco, y tengo que luchar por realizarla antes que los demás, me ha gustado mucho el hecho de que, todo eso que vamos consiguiendo, y luego que invertirlo, es como el dinero, todos esos puntos que vamos subiendo, en las diferentes áreas, es como el dinero que tenemos, para luego poder conseguir, el consejo de ancianos enano, y conseguir los puntos de verdad, en general, me ha parecido muy bien, muy bien tematizado el juego, me he sentido como, eso, como un enano, ahí intentando, demostrar que soy el mejor en cosas, cuando realmente, las reglas son sencillas, porque al final, son combinaciones de números, vale, para ir consiguiendo opciones, en cierto punto, me ha recordado, muy de lejos, me ha recordado un John Riders, con el hecho de las cartas, de jugar una carta numérica, para ver quién juega mejor, me ha gustado el detalle, que no todas las secciones sean iguales, por ejemplo, en la runa, solo pueden entrar tres, y no se usan con cuatro jugadores, con menos de cuatro jugadores, en las mesas, podemos tener más nipples, y eso hará que nos descartemos de más cartas, en fin, en general, creo que está muy rodado el juego, y me ha parecido muy simpático, muy entretenido, os lo recomiendo también, es un juego, que también le podéis sacar a todo el mundo, necesita un poquito más de tiempo, quizá que me exica, para explicar todas las opciones, pero también os digo, y eso es, lo tengo claro, es que, en cuanto jugáis una partida, ya no una partida, una ronda, ya os queda claro todo, lo más complejo, las cartas de runa, que los iconos no son muy intuitivos, hay que estar, sobre todo al principio, teniendo el manual en la mano, para poder ver, qué es cada cosa, pero, se pillan fácil, y después, sí que ya es más inmediato, una vez que los conocéis, sí que ya os pintan más, pero bueno, que no está nada mal, el manual viene bien explicado, y la calidad de componentes, también es bastante buena, en general, para mí, King of the Hill, otro juego bastante recomendado, también para sacarle a todo el mundo, que tengáis un poquito de tiempo, para ver las normas, y realmente, que nos hará reír bastante, y lo mejor, jugar con cinco jugadores, desde luego, me voy a los de la polémica, voy a empezar por el pequeño, Epic, Epic es un juego de cartas, estilo Magic, pero que tiene, mezcla un poco Magic, estas Reals, es un juego bastante directo, decía nuestro amigo Pe, por lo calificada de frenético, y estoy de acuerdo, es bastante frenético, y, por cierto, yo he dicho que el juego, no tiene respuesta, y no la tiene normalmente, pero, sí que, escapando del espacio reticulado, nos puntualizaba que, sí que, el rival puede jugar sucesos, y poderes, después de que se declaren los ataques, los ataques y defensas, es cierto, ese es un punto de ruptura, es decir, en el momento en que yo declaro ataque y defensa, ahí sí que puede haber un tiki-taka de poderes y demás, y al final, cuando digo que quiero acabar la ronda, también, pero, con lo de las respuestas me refería, a que no hay un contraataque directo, vale, yo ataco, tú me defiendes, pero luego no me haces un contraataque, el punto más feo es, en cuanto al juego hablo, es el hecho de que, muchas cartas no vienen autoexplicadas, te ponen unas habilidades, que hay que ir a consultarlas al manual, aunque entendemos qué significa, no entendemos qué quiere decir en el juego, por ejemplo, lo de cargar, sabemos lo que es cargar, que un enemigo cargue, pero, ¿cómo se traduce eso en las reglas de juego? respecto a eso, bueno, hay que darle un poquito de tiempo, para ir viendo, qué es cada cosa, luego ya las iremos conociendo, pero al principio, tenemos que tener el manual, por un lado, el manual del que algunos habéis dicho, y es verdad, que no es todo lo bueno que debiera, que no pone ni el límite de mano, ni muchas otras cosas, y es verdad, el manual podría ser un poquito más extenso, pero bueno, no explica mal cómo jugar, quizás se centra mucho en las variantes, más que en explicarnos bien, unas reglas base, pero bueno, yo no lo he visto tan nefasto, sí que es cierto, insisto que podría estar un poquito más explicado, pero, aquí sí que tenéis un montón de comentarios, hay un montón de comentarios, sobre ratas y mal corte, voy a quitarle un poco de hierro al asunto, vale, es verdad que hay unas cartas, se veía en el vídeo, que tienen como un canto distinto, y es porque están, decís mal cortadas, yo diría que es porque están cortadas diferentes, mal cortada para mí es cuando el filo está como pelado, como rugoso, el ejemplo claro es, pues el Galaxia de la Conquista, que tienen las primeras ediciones, tienen un mal corte, estas no tienen un mal corte, pero parece como un corte diferente, puede hacer que se note un poco cuáles son esas cartas, pero bueno, para mí no es importante, habláis también de ratas, hay alguna rata, es cierto, pero no decisiva, por lo menos que yo haya encontrado, si encontráis alguna decisiva, en plan mira, esto está mal, mal, y así no se puede jugar, por favor decídmelo, porque me interesa saberlo, pero de las que yo he podido encontrar, ha sido alguna mala conjunción de género número, o algún tema de, una palabra traducida como no debiera ser, o alguna que le falte, algún pronombre, alguna preposición, o algo así que falte, tampoco he encontrado una rata muy grave, vale, entonces creo que bueno, que no es para tanto, se puede jugar, ahora, sí que es verdad que, deberían tener un poquito más de calidad, los chicos de David, en cuanto a este tipo de ratas en los juegos, porque es lo comentábamos el día ese pasado, bastante frecuente, preguntaban los oquijanos, si las cartas enfundadas caben en la caja, si usas fundas finas, te cabrán súper apretadas, si usas fundas premium, no te caben, vale, necesitas una caja distinta, porque es bastante justita, la verdad es que el juego en sí, es el típico, como digo, de construcción de mazos, y tiene, para mí, su gran éxito, es que tiene muchas variantes, me ha gustado mucho esa novedad, que trae la caja de, no voy a hacerme mi mazo, sino que barajo todas, las 120, reparto 30 cada jugador, cojo 5, y ahí pueden estar mezcladas, por supuesto, no es la opción, para crear mazos temáticos, o como queramos, pero esa opción, esa opción principal, digamos, me ha resultado muy interesante, no es habitual mezclar, y que salga lo que salga, en cuanto al juego en sí, es bastante directo, puede pararse un poco, cuando estamos en esos tiki-taka, sobre todo al final de ronda, si me interesa dejar que termine la ronda o no, y me limita mucho, incluso el tema de una sola moneda, es decir, que no tiene por qué ser malo, pero solamente podemos bajar una carta con coste a la mesa, quizás, si pudiésemos almacenar alguna moneda, sería, podríamos tener cartas con más valor, y de esta manera, pensar una estrategia más a largo plazo, el ser así tan pequeño, nos hace que no podamos plantear una estrategia, muy a largo plazo, sino que tengamos que pensar en tácticas, más cortoplacistas, para ir jugando, pero, en el fondo, no deja de ser eso, el clásico juego, en donde voy bajando y atacando, vale, tenemos muchos de este estilo, muy inspirados en Magic, y este es uno, como cualquier otro, no me parece mala opción, me parece sencillo de entender, salvo por el tema de las habilidades, que nos hará tener el manual a mano, pero no hay excesivas excepciones, y las cartas, explican las partes, que se auto explican, se auto explican bien, el problema es las que no lo hacen, y bueno, en general, si os gusta, a mí no me va en este estilo de juegos, ya lo sabéis, lo he dicho muchas veces, pero bueno, Epic me parece, no me parece ni sobresaliente, ni por debajo de la media, diría que está en la media, es uno más, si os llama la atención, si os gusta la temática, y si queréis un juego, quizá un poquito más rápido, sobre todo a la hora de arrancar, por el hecho de que va así todo mezclado, es decir, está bastante equilibrado, puede ser una buena opción, y además en un tamaño muy reducido. Y me voy al último, 504 de Friedman Freeze, un juego que habéis puesto un montón de comentarios, todos relativos a lo mismo, juego sin alma, un compendio de reglas, en fin, mucho aire, precio alto, a ver, vamos por partes, 504, me parece una idea, idea muy buena, ¿vale? Una idea muy buena, el hecho de decir, yo puedo modelar mi juego como quiero. En cuanto al tema de componentes, precio no entro, sabéis que nunca entro a comentar temas de precios, los juegos no solo es en los componentes que tienen, la caja que tenga más o menos aire, sino también todas las ideas que hay detrás, y 504 tiene muchas ideas, precisamente, pero para mí 504, y respecto a lo de juegos sin alma, es cierto que el refrán lo dice muy claro, que mucho abarca, poco aprieta, pero les reconozco el mérito de que han intentado poner una pequeña parte narrativa en cada sección para poder dar una especie de tematización o como diría, no sé, una especie de, ¿cómo lo diría? Como de alma, una pequeñita pincelada de alma a cada uno de los 504 mundos. De todas maneras, para mí el problema grande de 504, insisto, no me meto en tema de precios, 504 es la palabra que utilicé en el vídeo de abriendo, y es pretencioso, me parece un juego pretencioso, es decir, pretender venderte que hay 504 juegos aquí, ya parece muy raro, pero luego cuando lo ves, realmente no son 504 juegos, tampoco es cierto que sea todo lo mismo, de que sea todo igual, no, realmente nos varía, el hecho de que venga dividido en tres secciones, y que no sea lo mismo que un módulo, de los nueve módulos, que uno esté en la sección 1 a que esté en la sección 3, hace que realmente no sea lo mismo, sí que son los mismos compartimentos de reglas, y como decía, me parece muy buena idea el hecho de que yo tenga, congregue aquí o agregue, tenga un conglomerado de todas las reglas habituales de los juegos de gestión, porque al final es un juego de gestión, y que yo pueda poner y quitar como quiera, pero combinando, veréis, es muy clásico que en un juego de gestión tenga reglas opcionales, que puedo poner y quitar, pero lo que no es tan normal, y por eso me parece muy buena idea, es el hecho de que pueda combinarlas de maneras diferentes, y que me resulte un paquete de juego diferente, es cierto que no son 504 juegos, pero sí que están bastante bien empaquetados los compartimentos, para que según sea la combinación, sienta que estoy jugando algo, por lo menos un poco distinto, de hecho, por ejemplo, os digo lo más básico, yo no jugaría nunca con modos de combate, porque sabéis que no me va eso, pero si ponéis unos módulos que sean como muy independientes, como el módulo 3, por ejemplo, que es bastante independiente, y cambiáis ese módulo, y ponéis un módulo como el de guerra, el módulo 5, creo recordar, de combate, notaréis esa sensación de que estoy jugando a, no dos juegos completamente diferentes, pero a dos juegos distintos, casi diría, es como cuando meto una expansión distinta en un juego, entonces, como idea, me parece buena, como publicidad, no tanta, realmente, me parece eso, insisto y repito, me parece pretencioso, pero, para mí, el problema grande de 504, es que nos obliga, a tener el manual pegado, y es que se hace un juego, muy complejo, no por las reglas en sí, si leéis los módulos por separado, se encienden bien, son sencillos, es lo clásico, lo que podéis esperar, pero al mezclarlo todo, hay un montón de excepciones, y de excepciones, de excepciones, que incluso, la secuencia de turno, cambia, cuando os enseñaba el vídeo, no sabía muy bien, cómo hacer el conociendo, para poder enseñaros cómo era, entonces, por eso, un poco, prescindí de los componentes, que ya se veía en el vídeo abriendo, y me centré en el manual, fijaos que la secuencia de turno, es enorme, luego el turno es rápido, pero es una secuencia enorme, porque es, si tengo este módulo, si tengo este, si tengo este, y cuando pasa el siguiente paso, ah, pero si tenía el primero, y si luego tengo el tercero, y lo peor, es que aunque la secuencia, sea un poco enrevesada, podéis decir, bueno, cuando tengo mis módulos, me anoto en un papel, qué pasos de la secuencia tengo, ya estaría, tampoco, porque cuando voy a jugar, en los propios módulos, me da excepciones, al turno, según qué módulos, estén en combinación, con otros, entonces, se hace muy complejo de jugar, y al final, podemos tender, creo yo, a coger los módulos, que más nos gusten, y jugar siempre a lo mismo, lo cual no es ningún problema, está bien, pero para eso, sácame un juego así, para eso, sácame un juego con expansiones, no lo digo por el precio, ni por los componentes, lo digo por eso del pretencioso, no me digas, que tengo 504 juegos en uno, porque, si al final, yo voy a jugar a lo mismo, dime que tengo, nueve módulos combinables, como si fuese un lego, y los combino como quiera, para hacer, mis variaciones, sobre una idea general de juego, entonces, para mí, es el punto malo de 504, el hecho de que, pretende vender lo que no es, y que se hace muy complejo, no es un juego, que le podáis sacar a todo el mundo, seguro, porque al ver la secuencia de turno, cualquiera se echa las manos a la cabeza, y poder entender, de hecho, es más, veo difícil, juega los 504 mundos, las 504 combinaciones, pero aunque juguéis, aunque queréis jugar a muchas, necesitaréis jugar dos o tres partidas, a la misma, para poder pillarlo bien, porque seguro que se os escapa, alguna excepción, así que 504, para mí, en general, bueno, componentes y eso, buena calidad, reglas, horrorosas en conjunto, buenas por separado, pero horrorosas en conjunto, es un poco un infierno, jugar a esto, por lo menos las primeras veces, pero ojo, no las primeras veces que juguemos a 504, las primeras veces que juguemos a cada mundo, que ese es el problema, por lo demás, como digo, como idea, me parece buena, los módulos independientes, me parecen buenos, es justo lo que necesitas, para combinar, son cada uno de los espíritus, de los juegos, de gestión, esta parte, esta parte, y en cuanto a su combinación, me parece, no solo de idea, sino de ejecución, me parece también, muy buena, pero era imposible, creo yo, hacer esto sin liar mucho, y es lo que ha pasado, y bueno, poco más, os recomendaría 504, a ver, sí, yo os recomendaría que lo probaseis, entiendo el tema de, es un juego caro, no me llama, no me gusta, perfecto, si tenéis la ocasión de probarlo, probadlo, porque veréis, sobre todo si os gustan los juegos de gestión, gestión de recursos, o de conquistas, más euro, por supuesto, bueno, este Free Man Freeze, pues probadlo, porque os gustará, os gustará, coged una combinación, y jugad a esa, pues no sé, unos días, varias veces, y os gustará, creedme que os gustará, porque no defrauda, pero sí que enrevesa demasiado, bueno, pues nada, estos son los que tenemos esta semana, ninguno de estos se queda conmigo, por recomendar, insisto, recomendaría a todos, por lo menos probarlos, 504, probarlo, Epic, si os va el tema, os lo recomiendo, porque además es rápido, y estos dos me parecen muy buenos juegos, para tener, y poder sacar a todo el mundo, porque funcionarán bien, pues nada más, muchas gracias a todos por aguantar el tostón, mañana por supuesto tendremos aquí a Lara, como no puede ser de otra manera, nos vemos.